Medina Zahara es el símbolo por excelencia del triunfo de la sociedad islámica, del modelo social islámico, de la estructura política islámica. La concepción de Medina Zahara está vinculada con la proclamación del califato en el año 929. Aderramán III, que hasta ese momento era emir, se autoproclama califa. Y esta autoproclamación califal, este cambio de estatus político, conlleva a la necesidad de buscar una nueva sede para representar el poder, una nueva sede a la altura de la nueva dignidad califal que había adquirido Aderramán III. Es una ciudad que debió ser espectacular y se construye a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba. Era una forma en la que Aderramán III venía a decir a los habitantes de Al-Ándalus y a los embajadores que llegaban allí que esto es una representación del paraíso en tierra y con esto yo estoy demostrando que quien me obedece alcanzará la salvación. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto construido íntegramente en piedra, para el que están explotando las canteras del entorno, por fortuna cercana, pero que genera un volumen de trabajo tremendo. Y de una piedra además que está dispuesta de una manera muy particular que hace que podamos hablar de una arquitectura modular. Prácticamente es una arquitectura de mecano. Permite construir con mucha rapidez porque se sabe perfectamente cuál es el orden de colocación de las piezas para que el muro tenga estabilidad. Sabemos también que los materiales se trajeron de un entorno relativamente cercano. Es decir, la piedra constructiva se obtuvo de las canteras de Calcarenita que existen en la charnela entre el valle del Guadalquivir y la sierra. Esos fustes grises también proceden de canteras de Córdoba muy próximas. Esta caliza blanca también procede de la sierra subbética. Es decir, que en el entorno de 50 kilómetros alrededor de Córdoba podemos encontrar prácticamente el 90% de los materiales con los que se construyó la ciudad. El empleo del arco es un elemento importantísimo en la arquitectura de Medina Zara. Sabemos que el arco se reserva para las residencias más importantes. El arco está reservado a las residencias del califa, del príncipe heredero, de los miembros más importantes de esa élite administrativa y desde luego los salones de recepción y de representación. El empleo de materiales diversos es también muy característico de la arquitectura califal, de este tipo de rocas ornamentales. Medina Zara y Córdoba se relacionan en términos de complementariedad. De hecho, lo que se produce es un fenómeno de capitalidad compartida. Medina Zara se convierte en una ciudad administrativa y simbólica. Y Córdoba mantuvo siempre la preeminencia religiosa y, en definitiva, Medina Zara se convirtió en el símbolo del poder. Medina Zara tiene unos valores extraordinarios que son justamente los que la han hecho merecedora del reconocimiento de patrimonio mundial por parte de la Unesco. Uno de los rasgos que ha valorado la Unesco. Una ciudad que no ha sido transformada, que no ha sido modificada por nuevas construcciones. Por tanto, una ciudad de la que tenemos mucho que aprender y que hoy nos sigue asombrando a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.